Miren hacia abajo, seguimos aquí Todo este eclipse perdura Yo soy la luna, tú eres un sol Tú eres calma, yo lluvia Y si tú fueras un árbol, mi amor Con nubes te regaría Piensas que yo soy igual que tú Y no hay nada más opuesto Si nuestra interacción ya deslumbra desde lejos Pisa sin gravedad y flota en el infierno Y mi fuga del amor se evapura el movimiento Es nuestra interacción un fenómeno en directo Ya no hay remedio Y odio admitir Que el sol graba fuego lento Y como siempre me sueles decir Si encajamos Que lo hacemos La evidencia está en el cielo Más que rocas En movimiento Más que rocas Tierra Tierra Gracias.